Música Esencial poder profundizar estas 50 años relaciones con visión del siglo que estamos viviendo, siglo XXI, para poder realmente hacer una sinergia que nos aprovecha más a nosotros los chilenos que a los coreanos, pero en conjunto, porque yo creo que el futuro nuestro está mirando al Asia. Y el día de mañana cuando se produzca ese tratado de libre comercio que se habla entre China, Corea y Japón, si Chile es socio de los tres, Chile va a ser muy beneficiado. Por eso yo creo que toda esa tesis del doctor Wang para nosotros es muy importante. Y ojalá que pudiéramos tener muchas más relaciones con intelectuales, gente experta coreana, para que nos enseñen cómo también lograr el mismo desarrollo que ellos han logrado. Los coreanos tienen características muy particulares, bueno, entre otras cosas, la velocidad, la voluntad de hacer algo y la solidaridad. Bueno, el profesor Wang ha presentado muy bien de manera, bueno, muy bien las características y también compartimos muchas cosas en común con los chilenos y ahora estos días ya hemos tenido el intercambio muy fluido en varias áreas y, bueno, ha sido muy interesante presentar las características de coreanos y de chilenos en esta ocasión. Yo creo que es muy fácil, aumentando el comercio, aumentando el conocimiento entre las naciones, porque en la medida que nosotros tengamos más actividades culturales y que nos conozcamos como cultura, vamos a poder desarrollar mucho más nuestra relación comercial, nuestra relación de amistad. Corea, país altamente industrializado, en el corazón del Asia, nosotros un país con la mayor apertura dentro de Latinoamérica, muy buen puente para ellos, para Latinoamérica. Yo creo que trabajando y siguiendo en la senda que estamos vamos a llegar bien lejos. Yo creo que ya las inversiones coreanas han ido aumentando y yo creo que sí está la posibilidad de que entremos a una etapa de darle mayor valor agregado a lo que estamos exportando. Ahora necesitamos tecnología, Corea nos puede aportar tecnología y tenemos las materias primas y uniendo esas dos cosas acá con una fuerza laboral educada, trabajadora, podemos llegar lejos, más allá de lo que es la minería solamente. Corea queremos ser chico y fuerte. En este sentido vamos a focalizar algunos campos con nuestra ventaja comparativa y basado en la fuerte presencia de nuestra industria, tecnología informática y química, industria de barco y automóviles, etc. Basado en este vamos a transformar nuestra industria hacia economía y conocimiento, con más valor agregado hacia el mercado global. Entonces Corea es más abierto que antes, entonces vamos a tener más oportunidades para crecer juntos entre dos mundos, como unas plataformas en cada continente, Corea y Chile. Entonces hay mucho que hacer entre nosotros. Chile es un país que produce recursos naturales, también que puede poner valor agregado en sus recursos naturales. Aún en este mundo hay muchos países que solamente exportan uvas, pero Chile produce vinos. Hay muchos países que solamente exportan piedras con un por ciento de cobre, pero Chile exporta el 99 por ciento de cobre, en este sentido, Chile ya ha acumulado bastante conocimiento, experiencia y cómo poner valor agregado en sus productos recursos naturales. En este sentido, las prácticas de Chile siguen siendo muy útiles para los otros países un poco atrasados, incluso los países en Asia. Crear una cadena es muy importante. Sí, muchos países tienen toma mala política, como tienen tanta obsesión de producir los productos finales solamente, sin crear su cadena de producciones. Entonces es muy importante crear su propia cadena en su propia tierra. es una práctica muy importante de Corea.